Música Quiero ver un poquito las dos cosas, por ahí, antes del partido decíamos un empate y por ahí nos venía bien, pero como se dio el partido, en ventaja, digamos, un arriba cero después, bueno, se quedan con uno de menos, la verdad que por eso te da un poco de bronca pero bueno, también sabemos que jugamos con un rival durísimo, por algo tiene 29 puntos nos lamentamos, la verdad que no estábamos contentos, pero bueno, como se dio el partido y la verdad que nos encontramos con un buen equipo, así que también hay que rescatar el punto y creo que por ahí ellos arriesgaron un poquito más en la hora de jugar nosotros por ahí abusamos un poco de los pelotazos pero creo que la cancha estaba difícil para los dos, igual creo que hubo falla de los dos lados cuando está la cancha así, cualquier error pues lo podés pagar caro por ahí los goles no tuvieron nada que ver con errores, pero estaba difícil para jugar yo creo que en el primer tiempo estuvimos mejor, estuvimos mejor parado eso nos pasó otras veces, que nos quedamos con ventaja numérica y no podemos resolver esa situación es un trabajo más algo para hacer en la semana y la verdad que hacemos mucho en cambiar la presión tratamos de recuperar lo más arriba que se pueda a veces que el rival no te deja hoy por ahí ellos salían jugando y te daban la posibilidad de apretar creo que por ahí fallamos un poquito gracias